¡Suscríbete! 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 Y ahora mueve la cintura, muévela, tremenda sabosura Pon tu cuerpo a movilizar tu beso, y ponte en directo al puerto Ay, déjala, que siga guarachando, mirando a la chica como mueve la cintura con soltura Y mande y sigue cantando, ya no mueve la cintura, muévela, tremenda sabosura Pon tu cuerpo a movilizar tu beso, dale que esté puesto, y ponte en directo al puerto Oye, mamacita ven, vamos a bailar, que con este ritmo morena te quiero cantar Chévere, chévere, ay, nada más Pon tu cuerpo a movilizar tu beso, dale que esté puesto, y ponte en directo al puerto Seguro Pon tu cuerpo a movilizar tu beso, y ponte en directo al puerto Pon tu cuerpo a movilizar tu beso, y ponte en directo al puerto Que viene mal mi cantero Pon tu cuerpo a movilizar tu beso, si el kilo no tiene vuelto, por Dios Pon tu cuerpo a movilizar tu beso, si el kilo no lo tiene vuelto, mamá Pon tu cuerpo a movilizar tu beso, pon tu cuerpo a movilizar tu beso, y ponte en directo al puerto Pon el dedo al puerto Oye, mamacita ven, vamos a bailar, que con este ritmo… Pon el dedo al puerto